Diciembre es un mes de festividades, de mucha alegría pero también de mucha comida. Los días festivos pueden ser un peligro para la buena alimentación. Se puede volver una amenaza este tiempo festivo, en donde sí vamos a tener un consumo elevado de alimentos procesados, en donde tenemos que ser cuidadosos. Una recomendación, no te sientes cerca del lugar en donde puedas estar picando a mano alzada. O sea, si quieres comer algo, sírvetelo en un plato, el plato va a enmarcar la cantidad que vas a comer, pero si vas a estar picando, no te ayuda. Lleva tus bebidas preferidas, ojalá que estas sean controladas en azúcar. Hay bebidas, ahora la oferta en el mercado es increíble, tenemos mucha oferta en donde ya la industria alimentaria se está preocupando por darte una mejor oferta con una carga glicémica menor. Entonces, ¿qué tanto estoy obligado a consumir lo que en la fiesta se oferta? Si yo puedo llevar mis bebidas, mucho mejor. La pérdida de los horarios de alimentación es otro riesgo que lleva el periodo de vacaciones, según la experta consultada por TV Sur Pérez Celedón. Tenemos también una debilidad, ¿sabes cuál es? Que nos desincronicemos, que perdamos nuestros horarios de comida, nuestros horarios de sueño y estemos ausando del uso de la tecnología. Entonces, también eso es importante tener claro, horario de sueño, horario de comida muy parecida a tus ciclos circadianos. Nosotros tenemos ciclos, relojillos internos que nos dicen cuándo es el momento de despertar y cuándo es el momento de acostarnos. Pero las vacaciones parecería que es un tiempo libre a que nuestro cuerpo pierda ese reloj interno. Si bien es cierto, no podemos ser tan estructurados y dejar que haya un permisillo para despertarse un poco más tarde, pero no puede ser que nos demos hasta las 11, 12 de la mañana durmiendo. Una de las recomendaciones es aprovechar el tiempo libre para mejorar aspectos alimenticios. Las vacaciones significa tiempo libre, ¿para qué? Para aprender a comer un alimento nuevo, aprender una forma diferente de prepararlo, a lo mejor lo hacemos de la misma manera. Ya los chicos tienen que incursionar un poquitito en estas técnicas que son habilidades para la vida, cocinar, ¿verdad? Entonces, a cierta edad ya los podemos tener haciendo este tipo de cosas, probar recetas nuevas. Pero también tiempo libre para adquirir nuevas habilidades. Si no sabes nadar, ese es el momento para aprender a nadar. Bicicleta, ciclismo, salir de pesca, o sea, todo eso es fortaleza. En este arranque de diciembre, las temperaturas son altas en zonas como Pérez Celedón y la región Brunca. La hidratación toma una alta importancia. Tenemos una oportunidad para hidratarnos mejor. Es la época del verano, no, donde las frutas y los vegetales están ahí disponibles. Qué delicia poder disfrutar del sabor dulce de nuestras frutas, las nuestras, los melones, las sandías. O sea, qué tanto estamos desaprovechando esa oferta de alimentos que el verano trae. De hidratarnos con agua también es importantísimo. Recomendaciones importantes para este cierre de año y el periodo de vacaciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.